A darle como del salvadoreño, la primera El pueblo salvadoreño tiene cielo por sombreros El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombreros El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombreros Tan alta es su dignidad, tan grande es nuestro anhelo Consuyamos nuestro pueblo con amor y con esmero Y que venga la alegría a sanar el sufrimiento Y que venga la alegría a alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando el sol se acerca la madrugada Dale con amor hermano, construyendo nuestra patria Con trabajo y con sudor harás grande el salvador Y dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Porque juntos somos gente triunfadora Siempre, siempre hay un mañana mejor Dale salvadoreño Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Dale que tú eres grande y tan fuerte como el mar Seremos como una roca de amor por la humanidad Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Y dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Y dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Y dale salvadoreño Pero dale salvadoreño Dale salvadoreño Dale salvadoreño Gracias por ver el video Gracias por ver el video